Tenemos harta oferta entretenida, tenemos producto nacional, tenemos calidad, tenemos variedad de diseño. Por ejemplo, tres poleras en 15, 5.990 cada una, dos en 11, tienes varios diseños, todas las tallas de la S a la ITL. El comercio se alista para los dos últimos fines de semana previos a la Navidad. En el barrio Patronato todavía no alcanzan el pic de ventas, pero muchos ya están organizados para las últimas compras. Este fin de semana pretendo tener todo listo y no a última hora. Tengo que finiquitar este fin de semana porque si no ya después nos pillan la máquina. Y este domingo será una buena oportunidad para los comerciantes del barrio Patronato. Día de elecciones presidenciales, pero pese a las confusiones, aquí sí podrán atender al público. La regla general para el domingo es que el comercio funciona normalmente. La única excepción, lo único que tienen que cerrar son los malls y otros centros comerciales con una administración común. Los trabajadores del comercio que laboren este domingo, al igual que cualquier otro trabajador, tienen derecho a ir a votar. Y los empleadores deben dar dos horas para que cumplan con el deber cívico en el caso que quieran sufragar. Habrá fiscalizadores del Ministerio del Trabajo para que se cumpla la ley y las personas podrán hacer sus denuncias al call center 600, 450, 4 mil. Las horas no pueden ser descontadas de la remuneración. Las multas pueden ir entre 300 a 800 mil pesos si no les dan las dos horas. Y hay multas más altas si las hacen trabajar en los malls el día domingo. Los comerciantes aclararon sus dudas respecto al funcionamiento del domingo y lo ven como una buena oportunidad para aumentar las ventas. Felices porque así puedo contar con todo el equipo de venta y claramente va a ser un buen domingo de venta porque, claro, los malls están cerrados. Van a votar y después normalmente van a poder visitar acá Santa Filomena, por ejemplo, en Patronato, que va a estar abierto. Y favorece que el mall también esté cerrado. Domingo abierto para el comercio fuera de los malls, donde los trabajadores que quieren ir a votar podrán hacerlo por ley. Oportunidad también para quienes quieran ponerse al día con las compras, donde se prometen buenas ofertas para todos los bolsillos.